Esta es la alianza para una Venezuela sin drogas Esta es la alianza para una Venezuela sin drogas Cataclismo, Carolina, dile que no No, 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 que venga de un algo indigno Vendiendo lo que no es digno, y este es mi himno Igna de vida y muerte, para las buenas suertes Para que seas más fuerte, y cuide tu cuerpo y mente Porque la vida es dura, la gente muy insegura De esta peste no hay cura, y de dedicar ayuda Ayude a tus hermanos, aquellos que dan la mano Que viven porque estés sano, y lejos de lo mundano Por eso, dile no a las drogas, dile no a la muerte Aunque sea difícil, tú debes ser fuerte Dile no a las drogas, dile no a la muerte Aunque sea difícil, tú debes ser fuerte Esta es la alianza para una Venezuela sin drogas Esta es la alianza para una Venezuela sin drogas Esta es la alianza sin drogas ¿Bien? Esta es la alianza sin drogas